¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Humano! ¿Cuál es tu nombre? Ferro Ñañez ¿Fuerte? Ferro Ñañez Martínez ¿A qué te dedicas? Soy padre y soy maestro del colegio Pizarria Valencia ¿Por qué mataste a Laura? Yo no la maté ¿Entonces quién? No sé Fuiste tú, tenemos pruebas de que la violaste y la asesinaste ¡Por Dios que yo no fui! Encontramos a Laura a muerte en la fuente porque tú la mataste No era Laura ¿Qué dijiste? No era Laura, era Michelle ¡Lo acabas de convencer! ¡Tú la mataste! ¡Yo te lo hice! ¿Qué es esta porquería? ¡Suéltala maldita asesino! ¡Suéltala! ¡Miche! ¡Miche, te pierdas! ¡Esperanzalo también! ¡Ya voy mamá! ¡Ya voy mamá! ¿Qué no entiendes Michelle? ¡Que ya se hace tarde! ¡Ya voy mamá! Bueno, ya te dije eh No te dije eh No te dije eh ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no puede ser que ese maestro nos haya reprobado! ¡Sí, ya sé! ¡Es super mola onda! ¡Aparte es super estricta! ¡Ay, ven! ¡Oye, apura ahorita! ¡Ya, no hay que entrar! ¡Ay, pero ¿por qué? ¡Pues porque me caga ese maestro! ¡Pero no dejan procederlo! ¡Pues quién te reprobó! ¡Ay, pero a mí fue por falta! ¡Ay, pero te reprobó! ¡Vámonos ya! ¡Pero no seas exagerada! ¡Ah, ya! ¡Suscríbete! A ver, jóvenes, todos ustedes van a repetir el examen de matemáticas nuevamente y denle gracias a Dios que les estoy dando una nueva oportunidad ¡Júreme buenas tardes! ¡Sus exámenes! ¡Ok, muchísimas gracias! ¿Cuál es tu nombre? Sofía, no necesito nada ¿Eras amiga del cheque? Sí, no era ¿Dónde la encontraste? Vino a la fuente ¿Vino a la fuente? No lo sé Tranquila, no pasa nada Lo que queremos es hacer justicia Sí, lo sé ¿Sabes quién la mató? No, no lo sé Pero ya no sé Padre Padre, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Por favor, padre Por nada del mundo se acerca a la fuente, padre ¿Pero qué pasa? Por el amor de Dios, padre No se acerque a la fuente, padre Por favor, dígame, ¿qué pasa, padre? No se acerque a la fuente, padre No se acerque a la fuente, padre ¿Qué tiene, padre? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¡Un muerto, padre! ¡Un muerto! ¡Dios mío! ¡No puede ser! Yo no fui, cuando llegué ya estaba muerta ¿Por qué no le dijiste a nadie? No... ¡No sé! Dime quién fue y te puedo ayudar ¡Es que no sé quién fue! ¡Te vas a pudrir en la cárcel, malditos perros! ¡Ay, no! ¡Ayúdate! ¡Cállate, amigo! ¡Dile la verdad! ¡Yam! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Yamúdame! ¡Que amude! ¡Lacio! ¡Dile! ¡Dile cuál es tu nombre! ¡Cra sea! ¡Cuándo es Fuer죠! Artesino perfecto Yo soy un asesino ¿Y tú cómo sabes que no eres un asesino? Encontramos las huellas en el cuerpo de Laura Laura, yo no soy ninguna, Laura ¿Cuál es su nombre? Michelle Pasa, pasa, adelante, adelante Gracias ¿Te gusta la música? Sí Venga, pongo Qué bonita está su casa Gracias, hija, gracias ¿Quién es? Es Morsar, hija, la Quinta Sinfonía ¿Cómo es esto, muy mal? Bien, padre, gracias Bueno, con eso que está saliendo con el gobernador Casi nunca está en la casa Por eso vengo los fines de semana ¿Cómo vas a la escuela? Más o menos Con el cura de matemáticas es un poco estricto No te preocupes, hija Yo hablaré con él Yo conmigo sacarás muy buenas planificaciones ¿Puedo pasar a su baña? Claro, te acompaño ¿Dónde es? Aquí arriba ¿No hay alguna baja, padre? No, hija, solamente tengo uno No, por favor No, no, no No No, por favor No, 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 vay No No, no No, 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 vay ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.